... Nos vamos en vivo a Banfield, provincia de Buenos Aires, vota Martín Insaurralde, Laura Maiocchi, adelante. Feliz día de hoy. Lo estamos escuchando. Yo les pido, por favor, por la gente que está haciendo la... Yo les doy la nota cuando termino. Lo dejamos llegar, intendente acaba de llegar entonces, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, acompañado, por supuesto, aquí de gran cantidad de personas, en una fila, Agustina, que son casi 15, 16 personas. Sí. Delante de él, en esta mesa de votación de este colegio Balmodal, también aquí de Banfield, de la calle Manuel Castro al 1500. Lo cierto es que, por lo que nos dijeron, viene acompañado de familiares, podría llegar acompañado de sus tres hijos, inclusive su padre, también mayor, mayor de 80 años, también estaría votando en este lugar. Laura. Y nos ha prometido hablar, sí, Agustina, nos ha prometido hablar luego del momento de votación para no entorpecer este momento. Le pido a los colegas, por favor, que no tapen la imagen. Por favor, no tapen la imagen. Si no podemos hablar, por lo menos que lo veamos. Bárbaro. Laura, te... Te escucho, Agustina. Sí, recordemos que es el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, por la provincia de Buenos Aires. Y te pregunto, ¿cómo viene la votación en esta escuela en particular y en la mesa, sobre todo, en la que vota Martín Insaurralde? Si están haciendo rápidamente las cosas las autoridades o no. En esta mesa 4.97, y en esta escuela, Agustina, normalmente se abrieron las puertas a partir de las 8 de la mañana y ya 8 y 3 minutos estaba la primera persona, el primer hombre que comenzó a votar. Y bueno, puntualmente, a partir de las 9, 9 y media de la mañana, Martín Insaurralde había prometido ingresar a esta escuela y así lo hizo, ¿no? Bueno, casi 25, 30 minutos después de prometida esa hora, estaba llegando casi puntualmente a esta mesa. Y dijo que iba a ser la fila, la extensa fila, y que luego, por supuesto, iba a hablar con los medios. Bien, recordemos entonces que vamos a debutar con este nuevo sistema del troquel, ya se ha visto en las mesas, los sobres de color celeste, ya te los voy a mostrar, por supuesto. Y luego le preguntaremos a Martín Insaurralde si él también va a debutar con este sistema de troquel, porque tiene que ver con qué documento se vote. Recordemos también, Agustina, por supuesto, que son utilizables todos los documentos para poder emitir el voto, inclusive aquel que dice que no se puede votar. Bien, Laura, en ese sentido... Sí, se lo ve muy distendido, muy entusiasmado a Martín Insaurralde. ¿Tiene más o menos cuántas personas por delante todavía? Te diría que como 20. A ver, inclusive los de televisión, colegas, saben que la imagen no se tiene que tapar. Les pido, por favor, que dejen la imagen despejada. Laura... Que te digo cómo va a ser el día. Te cuento cómo va a ser el día. A ver, dale. Se levantó muy temprano, desayunó con su familia, por supuesto, va a emitir su voto. Algunos de sus hijos, de sus tres hijos, y prestemos atención en este dato, van a estar también en esta escuela, lo van a estar acompañando. Estamos hablando de Martín, de 19 años, que también estará votando aquí, está en el padrón electoral. También de Rodrigo, de 16, que estará estrenando voto. Estará estrenando voto joven, voto optativo. Y Bautista, el más chiquitito, de 7 años. Y fíjate que el intendente, el primer candidato a diputado por el Frente para la Victoria, tiene 43 años. Y también estará aquí su padre, Rodolfo, que también lo hemos visto empadronado, que supera los 80 años, aproximadamente unos 85 años, con lo cual, si quisiera, podría estar totalmente exceptuado, no sería multado, si bien las paso, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, son, claro, como su nombre lo indica, obligatoria, a partir de los 71, ya, si bien tiene la obligación de venir a votar, ya no es multado por no hacerlo. Así que fíjate qué intención de cumplir con el deber, y a su vez con el derecho de ejercer el voto y fortalecer así la democracia, ¿no? Interesante, Laura. Aquí lo vemos saludando, dando fotos, y vamos a esperar esta larga fila hasta el momento que el intendente de Lomas de Zamora se acerque a la mesa 497. Interesante, digo, Laura, que mucha gente que ya no tiene la obligación por edad de ir a votar, sin embargo, decida hacerlo, y también el dato que dabas de Rodrigo Insaurral, de 16 años, que vota por primera vez, y como ustedes saben, los jóvenes votan, tienen la posibilidad del derecho y la obligación de votar en estas elecciones, a pesar de que de 16 a 18 años, y por ser la primera vez, es optativa la participación de los jóvenes, para eso tuvieron que empadronarse, revalidar su documento, y tienen ahora la posibilidad de votar. Mientras estamos esperando... Fíjate así que serían los dos extremos, ¿no? Los dos extremos optativos, y sin embargo, como han decidido, bueno, tratándose por supuesto de la familia cercana del intendente y candidato principal, por supuesto, llegar hasta aquí. Te quería contar que el día ha comenzado muy temprano para Martín Insaurralde, ha desayunado en familia, luego vamos a preguntarles si han tenido alguna cabala especial, lo característico, los datos de color, que nunca vienen mal recordarlos, y luego, por supuesto, habrá un almuerzo también en familia, pero a partir de las 15 horas, de las 16, se irán ya directamente hacia la capital federal, al Hotel Intercontinental. Un día largo, con mucha expectativa, recordemos que ha sido esta, la del candidato a primer diputado por el Frente para la Victoria, una, podríamos decir, intensa y muy corta campaña. Nos estamos moviendo un poquito, por eso me estoy posicionando. Bien, no te preocupes, Laura. Si los colegas insisten en poner el micrófono, me voy a tener que acercar. A ver. Chicos, yo les entiendo el laburo de ustedes, pero entiéndanme, por la gente que está acá en la cola, yo les prometo que ahora charlamos. Pero Martín me trajo... A ver, Fabián. Fabián. Si, nos hacemos... Hasta que botes no se van a ir. Pero ahora, ¿no es el almuerzo? Hoy va a ir a comer con sus papás. Té ahí afuera, ahora, vamos a volver a desayunar. No, ahora desayuné muy rápido, un té solo, unas galletitas después, más tranquilos. A mí no. Vas a ir, vas a almorzar con tu familia, con tu papá. Sí, almorzamos con mi mamá acá, dos cuadras, comemos pastas, como siempre. Uno de tus chicas es la primera vez que vota. Mi hijo Rodrigo es la primera vez que vota. ¿Qué va a comer? Ravioles. ¿Hazamos un té? Me dice bajito mi hermana, ravioles. ¿Con quién llegó acompañado, Martín? Ahora, ¿con quién vino? Dos, dos mis hermanas, votan todos en la misma mesa. ¿Con quién vino Martín acá, ahora con quién vino? Con mis dos hermanas que están acá atrás y mi hijo Rodrigo. Martín, ¿hablaste con la Presidenta, hablaste con Cristina? No, hoy no hablé. Martín, pidió que la masa sea livianita, ¿no? ¿Eh? La salsa, la salsa, la salsa. Estamos en veda, estamos en veda. Con la masa no tenés problema. No, no, como pastas, al mediodía. ¿Y a qué hora va a ir a la capital? Entonces va a la tarde, cuando terminen los comicios acá, cuando estén por terminar los comicios acá, el Loma de Zamora. Voy a hacer los comicios del Lomas y, por supuesto, lo de la provincia. Hay algunos datos que decían que hay dos intendentes jugando un partido, uno juega en el norte, uno juega en el sur y que están casi empatados. No, 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 vamos a hablar de otra cosa hoy. Destaquemos la importancia de esta elección, entonces. ¿Eh? La importancia de esta elección. La importancia es que se renovan legisladores, la gente sabe muy bien que es para renovar las cámaras, que es un día más de la democracia, que votan los jóvenes de 16 años por primera vez. La verdad que es un día histórico, muy feliz. ¿Cómo impactó en su familia el hecho de que uno de sus hijos vote por primera vez? Más impactó en él, porque la verdad que siguió más allá de mi candidatura, venía siguiendo el tema de que quería votar, tenía la ansiedad de poder elegir. Así que, ahí está. El tiene 16, elige, digamos, y decide votar. Hasta ahí vamos, elige, sí. ¿A vos están habilitados ya, no? ¿Eh? Dos. Dos, tengo uno de 19 que vota en Banfield y el Rodrigo que vota en Fiorito, que ahora lo voy a acompañar. ¿Y alguna que va a debutar con el sistema del troque el intendente? No, ninguna, la verdad que cago a la ninguna. Encontrarnos, la familia, todos los... Martín, para vos, para que no te guste. Todos en lo de mi mamá, siempre. Porque dejás una intendencia y efectivamente vas a estar en el Congreso Nacional. Sí, seguro, eso ya lo dije antes. ¿Algo por el blanco para el día de hoy? ¿Eh? No, no me niego, no me niego, estamos en veda por ahí. Chicos, lo importante es que es un día muy lindo, estoy muy feliz, yo les agradezco que hayan venido, estoy muy contento, pero cuidamos las palabras nada más que por una cuestión. ¿La última conversación con la Presidenta? El día viernes que habíamos terminado la campaña, cuando estuve con los intendentes, el agradecimiento de la elección, de haber hecho lo mejor en una campaña que salió muy bien, corta, que salió muy bien, que no hubo nada raro, eso fue lo más importante. Claro, es lo único que no pudieron realizar el cierre de campaña. No, bueno, lamentablemente, por el hecho que conocemos el duelo que hubo, lógico que había que suspender los actos, no formaba parte, me parece, de la agenda de ninguna persona en la Argentina, de dirigentes políticos, me parece que había... ¿Qué te pareció que el carcerolazo igualmente se haya realizado? Bueno, hablamos después de la sede, el tema político, chicos... Gracias, gracias, Intendente. A ver si vamos a cumplir nosotros, a ver si cumplimos nosotros, porque si no, no podemos irnos, colegas, y todos seguimos poniendo el micrófono, por favor. Bueno, bien, Agustina, lo escuchaste, retrocedemos, dijo que no tiene cábala, ay, bueno. Volvemos, Laura, en cualquier momento... Bueno, no los escucho. Luego de que haya votado... Yo sigo hablando, Agustina, pero perdí el retorno. Bueno, volvemos allí, en cualquier momento a Banfield, estamos esperando el voto de Martín Insaurralde. Gracias.